Unas 57 minutos de la tarde establecemos este avance para seguir compartiendo con ustedes declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en el marco de la entrega de resultados que efectúa ante la Asamblea Nacional Constituyente producto de los comicios celebrados el pasado domingo. El poder electoral cuando da resultados son votos contados, no son tendencias como ocurre en la mayoría de los países, se dan tendencias, se dan resultados, las cosas que uno ve que se dan los resultados electorales en otros países rápidamente, pero son tendencias, en algunos casos son boca de urna. Nosotros no hacemos eso, nosotros damos resultados oficiales y además de eso, el mismo día, a los 30 minutos, esta elección estaba publicada en la página web. Los resultados electorales en democracia son producto de voluntades soberanas del pueblo, de las electoras y los electores, que luego de ser cuantificadas a través del sistema electoral o automatizado, expresan la mayoría. Calificar a esta mayoría como amplia o estrecha no es competencia de este poder electoral, ni tampoco se encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico que rige la materia electoral como un vicio que puede afectar la validez del resultado. El sistema electoral, creo que tengo aquí una pequeña, venezolano, dispone de una batería de auditorías en la que participan las organizaciones con fines políticos. Esas son las garantías que da el sistema electoral venezolano para que podamos, para darle confianza y transparencia a los resultados electorales. Siempre lo he dicho, no es un acto de fe lo que le pide el poder electoral a las venezolanas y los venezolanos. No es un acto de fe que crean en los resultados electorales, no. Son la demostración fehaciente de que los resultados electorales son la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos. No solamente el día de la elección, sino días antes, desde la preparación misma que se le da esa oportunidad para revisar. Y ese escrutinio tan grande que tiene, ese monitoreo tan grande que tiene, esa transparencia, nuestro sistema electoral que es auditado como acaban ustedes de escuchar en todas y cada una de las fases, no una vez, en todos sus componentes, no un solo día, sino a lo largo de todo el proceso electoral, el día del proceso electoral y aún después del proceso electoral.